hola qué tal estáis mis salseros mis salsera bueno venimos de nuevo que hace bastante tiempo que no doy información porque para mí como madre que soy la verdad es que este caso es bastante triste y es sobre el caso donde este niño lo han desaparecido antes de empezar quería recordaros por favor que no olvidarse de dar like en este vídeo es muy importante para mí me ayuda bastante suscribirse activar la campanita si queréis y quien quiera participar en un postcard de forma online y anónima contando alguna historia de vida de algún suceso o algo que os haya ocurrido y que creéis que debe de enterarse el mundo y que con vuestro testimonio podéis ayudar podéis ponerse en contacto conmigo de forma privada y bueno lo último que sabemos es de hace 10 horas es la última información de este caso de loan y es lo sabían por lo que nos cuenta hay dos testigos de este caso de este niño loan confesaron lo que pasó con el nene y la decisión de la odelina que puede por lo visto dar un gran giro a esta investigación cuenta que fue un accidente en el que se está armando las piezas y que va a terminar con la condena perpetua señaló un abogado defensor estamos como ya sabéis a casi seis meses una barbaridad medio año de la desaparición de loan peña y por lo visto no hay indicios contundentes aún que puedan determinar fehacientemente que pasó con este pequeño no pero la coincidencia del testimonio de dos testigos brindan una nueva esperanza para poder llegar a la verdad de lo que verdaderamente ha sucedido el ex abogado de la odelina peña jose kodasi dijo que cuando la tía de loan se presentó a declarar su hija macarena también lo hizo de forma separada y sin que su madre lo supiera cuando dio su versión de los hechos de la policía federal se refirió a un accidente en el que el niño habría perdido la vida vamos a ver ahora qué es lo que dijeron los testigos sobre la desaparición de loan aunque las declaraciones tuvieron lugar hace tiempo lo que señaló el letrado hace que ahora se vuelva sobre ella esto es una primicia lo sabían pero nadie lo dice acusó kodasi fue el 5 de julio por eso es una de las hipótesis más firmes de la jueza y eso lo sostuvo en los llamativos que ambas se retractaron de los de sus dichos pocos días después el abogado encontró una explicación a esa desmentida la intervención perdón del supuesto ciudadano estadounidense el americano se puso de novio con macarena que habría estado involucrado sentimentalmente con ella y eso evidentemente lo afirmó kodasi mencionó estos datos en el diálogo con a 24 donde ratificó que el nene habría fallecido en un presunto accidente y cuestionó las circunstancias en las que ambas mujeres modificaron sus declaraciones hoy por hoy la única hipótesis que está en pie en la hipótesis del accidente entonces todos esos abogados famosos que hacían mediatizaron la situación y hablaban de de trata mientras que de trata no tenemos ni una no tienen ni una sola prueba o evidencia hasta el día de la fecha y afirmó que esto es simple fue un accidente en el que se están armando las piezas y que va a terminar con la condena perpetua tanto del matrimonio como los que ayudaron a eso por lo visto la de lina peña la tía de lohan es una de las piezas clave en el caso ahora la mujer decidió apelar su procesamiento por presunta sustracción y ocultamiento sumando incertidumbre al ya complejo proceso judicial su abogada defensora mónica chiribín confirmó a través de la agencia de noticias argentina que la jueza cristina poser aceptó el pedido el juzgado federal de goya solicitó que se investiguen dos pasos fronterizos en la provincia de misiones la jueza del caso cristina poser pidió que se requisen las cámaras de seguridad de seguridad perdón debido a ciertas anomalías registradas días posteriores a la desaparición del menor está claro que esto no pinta absolutamente nada bien y desde el principio estaba claro que ahí la udelina estaba metida y esto tiene un triste final así que mi gente sin nada más que aportar espero que bueno no sé ni qué decir sinceramente como madre de un niño pequeño que soy miro la cara de Luan y se me parte el alma y muchas oraciones para este niño esté en este mundo o no mucha fuerza para sus familiares sus padres sus seres queridos y que se haga justicia justicia para Luan así que sin nada más que añadir mi gente dale like suscríbete y nos vemos chaíto chau